Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a hablar de las tendencias que vamos a ver en cuanto a maquillaje durante este verano. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Señores, yo me estoy riendo porque yo digo, ok, tú vas a hacer un video hablando de tendencias de verano con un suéter. Es verdad que esto no es un suéter súper grueso, al contrario, es un suéter que si hace mucho frío no me lo podría poner. Pero es que estamos en primavera y bueno, hoy amaneció un poquito frío, no son las 2 de la tarde, es más temprano. Entonces bueno, por eso es que tengo el suéter. Pero vamos a concentrarnos en el rostro. Otra cosa, ustedes saben que la primavera es bastante inestable y hoy día están las nubes que van, vienen, de golpe se va el sol, de golpe viene. Entonces, bueno, ya ustedes saben por los cambios de luces. Total, que hoy vamos a estar hablando, como les dije al principio, de las tendencias en cuanto a maquillaje que vamos a ver en este verano 2021. Que la verdad es que cuando la vi en internet dije, bueno, es algo que me gusta y la verdad es que es fácil de hacer. Así que vamos a empezar. Voy a empezar amarrándome el cabello, mi amor, porque de verdad, si nos vamos a maquillar, estos cabellos no pueden estar sueltos, aunque ellos tienen vida propia. Y vamos a empezar a hablar de la piel. Obviamente nuestra piel, sea verano, primavera, otoño, invierno, tenemos que cuidarla. Como siempre les digo, el lienzo tiene que estar perfectamente cuidado, pues para que todo el maquillaje o todo lo que le pongamos encima, pues resalte y se vea bonito. Entonces, obviamente usted tiene que seguir con su rutina de cuidado facial. Ya yo tengo todo lo que es mi rutina puesta. De hecho, se puede ver ahí un poquito del brillo. Y a la hora de maquillarnos, hay que maquillarse, o lo que vamos a estar viendo son estas pieles casi perfectas. En la piel vamos a ver un poco lo que es el make-up, no make-up. Y para esto lo que vamos a necesitar es una base bastante ligera, o en su defecto también pueden usar una BB Cream. Yo, quien el día de hoy voy a estar usando con ustedes esta base, que es la de MAC, la Face & Body, yo tengo la tonalidad N1. Y me gusta bastante esta base porque es súper ligerita, es darle apenas un poquitito de color, o digamos que medio ahí, balancear el tono de la piel. Porque bueno, como ustedes ven, yo siempre tengo mis rojeces aquí y tal. Entonces, no es una cosa que me preocupe, pero bueno, se los hago notar para que ustedes vean que no es que va a ser un cambio como muy, muy radical. Muy bien, y ahí está. También me acerqué un poco más porque para ustedes está como un poco lejos. Ahora voy a sellar el rostro, señores, y voy a sellar con este polvo de Hourglass. ¿Y por qué sello con este polvo? Porque este polvo a mí me deja como cierto glow en la piel, ¿no? Este es de los Ambient, este es el Diffuse Light. Usted puede sellar, obviamente, con el polvo que usted prefiera, pero como a mí el resultado que este polvo me da me gusta, y es un polvo que es bastante finito, pues este es el que yo voy a usar. Porque recuerden que lo que estamos buscando es el efecto piel porcelana o el efecto make-up no make-up. Entonces, este polvo a mí me ayuda con ese efecto. Definitivamente el sol hoy no quiere ayudar. Bueno, total, que bueno. Ahora les voy a dar un truquito que yo se los di, bueno, hace bastante tiempo. Y es que cuando yo quiero que la piel se me vea, miren, yo me puse el polvo, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ahí se ve un poquito de glow, pero usted quiere que la cosa se vea un poquito más. Pero nada exagerado. Yo agarro este iluminador que es el de Essence, que es el Pure Nude. Ustedes saben que esto es una fabulosidad total. Usted agarra, mi amor, y se pone, o se vuelve y se sella el rostro con un poco de este iluminador. Tampoco una cosa que usted diga, mi amor, que no van a ver de aquí a la China, pero miren el glow que se ve en la piel y miren de este lado que no tiene ese iluminador. Es simplemente darnos una fina capa, ¿verdad? Con este iluminador. Otra de las tendencias que vamos a ver durante este verano son unas mejillas bastante sonrojadas. Yo entiendo que esto va, o sea, o esto es porque obviamente al estar el verano, al contacto con el sol, la mejillita siempre la tienes rojita. Y eso es un efecto que es bastante bonito y bastante favorecedor. La verdad es que cuando te y se te sonrojan las mejillas con el efecto del sol es muchísimo mejor que cuando tienes maquillaje. Obviamente lo natural siempre es mejor. Entonces yo voy a estar agarrando este producto que es de la paleta Bloom de Natasha Denona y este usted lo puede usar tanto en labios como en mejillas. Esto es en crema, señores, pero no es recomendable. Ya luego, Dios mío, ahora yo me veo súper blanca. No es muy recomendable si ya te sellaste el rostro, pero si sabes hacerlo, adelante. Yo lo hago, digamos que, atento, atento que yo lo sé hacer. Las mejillitas allí te lo vas poniendo de toquecitos, ¿verdad? Porque tampoco es que vamos a parecer heidi. Miren, allí yo ya me lo voy aplicando. Y obviamente ahora lo que voy a hacer es a difuminar. Yo me lo pongo también muchas veces en la nariz. Allí usted dice, uy, ¿cuántos productos te pusiste? Después tú agarras con el mismo dedito, puedes ir difuminando. ¿Verdad? Miren que no me puse mucho. En la cámara puede que se vea poco, porque yo lo estoy viendo en el monitor y no se ve tanto. Aquí, señores, me encanta el efecto de este producto, como la tonalidad en sí. Porque se ve tan, 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 tan bonito. Muy bien, yo lo voy a dejar allí. Señores, miren allí qué bonito se ve. Es que de verdad, quizás en la cámara se puede ver un poquitito más exagerado o quizás se puede ver menos, que a la hora de la edición es que se ve cuál es la realidad. Pero aquí, en vivo y directo, se ve precioso. Lo siguiente o la siguiente tendencia que vamos a ver son sombras metalizadas. Este, digamos que esta tendencia me gusta. Me gusta sobre todo para las noches, ¿verdad? Porque en el día, obviamente siendo verano, si usted está en la playa de vacaciones, no se anda poniendo mucha sombra metálica. Pero en la noche, si va a salir, a tomarse alguito, con las amigas, con la familia, pues mi amor, una sombrita metálica cae bastante bien. Yo voy a estar usando esta, que es de la paleta de Natasha Denona, de la Mini Nude. Y esta se llama Lúmino. Es esta que está aquí. Es una sombra que me gusta muchísimo. Esta ya con marcarse lo que es la cuenta del ojo. Y ponerte esto, ya tú estás lista. Entonces, yo me voy a poner esta un poquito y lo que voy a hacer es a difuminarla con los mismos deditos. Muy bien, míralo allí. Mira cómo queda, señores. Díganme si no queda bonito. Pero vamos a irnos un poquito más allá. Y vamos a agarrar, bueno, yo voy a agarrar esta paleta que es de Bobbi Brown y me voy a estar aplicando esta sombra que es más que todo un topper. Yo ahora, sinceramente, yo no sé si esta es la Moustone, que puede que sea la Moustone. Bueno, me voy a aplicar esta, que esto es básicamente un topper y tiene muchísimo más brillo. Mírenlo, miren esa fabulosidad allí. Y esta la voy a poner en el centro del ojo. Miren, miren, miren. Allí pueden ver el resultado, señores. Díganme ustedes si esas sombras metálicas no están fabulosas. He visto que hay mucha gente aplicándose sombras azules, sombras moradas. La verdad es que están de escándalo. Esas sombras azules que hay por allí están de escándalo. Pero ustedes saben, yo siguiendo en mi línea, esto es lo que a mí me gusta y me parece bastante acorde. Y la siguiente tendencia, señores, son unas pestañas, bueno, no largas, XL, señores. Unas pestañas, mi amor, que estén todas fabulosas, que estén, digamos, que bien separaditas, súper alargadas. Y bueno, hay gente que le gusta con más densidad, que se vea más poblada y tal. Yo voy a estar usando esta, en primer lugar voy a estar usando este primer de Essence. Y en segundo lugar voy a estar usando lo que es la máscara de pestañas de MAC. Esta es la 3Dimension, si no me equivoco. Ajá, exactamente. Y este primer da unas muy buenas pestañas. Y así quedó la mirada. La verdad es que me gusta, me gusta bastante. Bueno, les decía que la última tendencia, bueno, vamos a ver como dos tendencias en los labios. En primer lugar vamos a ver estos labios que van a estar como súper delineados. Obviamente con el delineador, el lip liner y ya después con su labial. O también vamos a ver la otra parte que es unos labios como emborronados. Es decir, que usted se aplica un poquito de color y se le da ahí con los deditos, digamos que lo que es el efecto mordida. Entonces yo voy a agarrar este mismo producto que usé de blush de Natasha, que también es para labios. Y voy a agarrar, bueno, un poco, un poco bastante, como agarré allí. Y me voy a dar pequeños toquecitos en el labio, como pueden ver. Y como pueden ver, podemos ir creando ese efecto de labio emborronado. Yo lo quiero como más intenso. Lo quiero como más intenso, así que me voy a poner un poquito más. Y bueno, este es el resultado final de las tendencias en cuanto al maquillaje del verano 2021. Díganme ustedes qué les pareció. La verdad es que a mí me gusta. Es un maquillaje que sí, que yo usaría, bueno, o uso en las vacaciones cuando no voy para la playa, sino que bueno, que estamos visitando pueblitos y tal. Tú te pones alguito y esto me gusta. Quizás no me aplicaría las sombras, porque no soy como de ponerme muchas sombras cuando estoy así de vacaciones. Pero bueno, el resto de productos me encanta. Me gusta cómo se ve la piel, como ustedes pueden ver. Se ve bastante saludable, se ve bastante jugosa, pero sin exagerar. Es como, no voy a decir un make-up, no make-up, porque obviamente se nota que tienes algo en las mejillas. Se nota que tienes algo, pero te ves bonita, presentable, saludable y como sin exceso de producto, ¿verdad? Porque estamos en verano, estamos en vacaciones. Entonces, bueno. Y antes de terminar, perdón, díganme ustedes si tienen algún truquito, si hay algo que usan solamente cuando están de vacaciones, algún tip para el maquillaje. Obviamente, déjenme eso en los comentarios también, ¿verdad? Porque si hay algún tip por allí que no sabemos, es importante que me lo cuenten. Manitas arriba, como ya les dije, si les gustó este video, recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.